Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En este día vamos a usar este bote por primera vez en el agua y vamos a ver si podemos sacar unos pescados. ... Dale! ... ... ... ... ... ... Aquí te veí la... ¿Eh? ¿Tú crees que se necesita más atrás? Ahí está. A ver, yo me traigo la otra. Dale. A ver. A ver. ¿Qué le traigo? Un poquitico más. La... Espérate. La dinamía parece que está lanzado. Quiero dejarla... No, no. Oye, está bien que me acuerda. Ya aparece, hermano. ¿Cuál? Un grado de proyectos ahí. Mítale seguro. Ahí parece por ese, hermano. ¿Dónde? ¿Dónde están? No, no, ya no. Ya está. ¡Vamos! 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 Tiene seis pies por ahí. Tienen como seis pies, está bien. ¡Vamos! 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 Se va el palo, se va el palo para atrás Aquí estamos entrenando el bote por la primera vez en el lago de aquí del norte de Calorina, Concord Vamos a empezar a pescar un poco Te traimos 5 barras de pescar, una atarraya de 6 pies Aquí tenemos el tajo 450 TS-115, es el motor, el motor es Mercury Aquí viene el emuel Los cascos Espérate A ver, dónde, dónde Espérate 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 Yo le voy a dar la mano a la mano para no lave Ahí ya, espérate, ahí, esta es para que no pegue, ahí, yo tengo la soja, pero no la hemos estrenar más, para agarrar la venta. Ahí ya, pon el neutro, ya está el neutro. Esto es para cuidarlo, para que no se raye, porque los muelles los rayan. Hermano, ahí sí tenemos que arrancar el motor, y no se siente esa cosa. Vamos a revisar la presión de aceite, ¿cómo está? ¿La presión de aceite? ¿Tú lo viste en el muelle echando agua por el huequito? Estos eran del otro bote, del bote de viernes. Ahí un mensaje para todos les damos, ya saben, bienvenido al canal este de YouTube de Lemuel, estamos grabando lo que vean, estrenando esta lancha nueva, y aquí estamos con otras amistades de López acá, y pasar un rato aquí agradable. Ahora mismo estamos esperando para otro miembro de la tripulación, esperamos. Empezamos aquí, vamos ahora a casi 30 millas por hora, se sienta a unas 50, aquí vamos. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? ¡Iba, bien, vale! ¡Esto es mi marido! ¡Gracias! ¿Cuánto vas? ¿Quién? ¿Cuánto vas? En el 4. Ahí nos vamos, papá. Gracias. ¡Vamos desfilando! Ahora llevamos una hora y todavía no hemos cogido nada, parece que no quieren picar hoy los pescados. Aquí empezamos. Vamos ahora a por lo menos 15 millas por horas. Estamos empezando. Aquí está la camarada número 2. Aquí ahora se sienten a 40. Menos de 40. ¡Ambらamos! ¡Gracias! ¡Guau! Amoras. ¡No! ¡ISA! Para el coche, ¡ Maintenant! Vamos allá. Vamos a ir a pasar por debajo de un puente Para ir a otra zona de pescar El picado no está bueno Le daremos más información en unos minutos Hola amigos, no pudimos agarrar nada Pero pasamos un buen rato Les recomiendo este bote este Porque es muy bueno Es un chajo Un 450 TS Tiene un motor de 115 Y espero que para la próxima La vez que vengamos de nuevo Que podamos agarrar largo Algún pescado Bueno, nos vemos Y por favor suscríbase